Bueno, el plato que os proponemos hoy es un simple consomé de calamar, pero un consomé de calamar pues ilustrado de alguna manera, ¿no? Con su guarnición y con algunos elementos que vamos a intentar mostrarlos poco a poco. Como todos sois cocineros y los que no sabéis de cocina, vamos a ir haciendo pasos de elaboraciones que luego se van a ir acabando en algún momento, ¿vale? Para empezar vamos a marchar, hoy creo que es el Día de los Calamares, porque si estaban tres ponencias, en las tres ponencias alguien hacía un calamar a lo pelayo, un calamar a la plancha, como sea, no creo que es un producto excelente. Y nosotros vamos a construir el plato a través del calamar. Lo primero que vamos a marchar es un calamar encebollado. Aquí dentro te voy a pedir que vayas enfocando los ingredientes, por favor, porque vamos a ir mostrándolos poco a poco y sé que te voy a marear bastante durante la comida. Aquí tenemos simplemente un calamar, es decir, el pochado de un calamar con cebolla, ajo, laurel, pimienta negra y aceite de oliva, que hemos pochado durante una hora aproximadamente, hasta que los aromas de la cebolla están ya como nos gustan. Y aquí lo que vamos a hacer ahora, va a ser Tonis a mezclar, a meter un calamar pasado por la picadora. Hemos cogido los calamares tal cual. Evidentemente utilizamos un calamar de guisar, es decir, nosotros le llamamos volador, no es un calamar de pincho de estos para cocer la plancha, sino un calamar que es muy bueno para dar sabor, pero la textura que tiene a la hora de hacer la plancha no es tan agradable. Lo pasamos por la picadora y le vamos a meter jugo de anchoas. Es un producto que vamos a ir usando recurrentemente y que lo hemos lanzado al mercado este año. Yo también vengo a hablar de mi libro, evidentemente. Es el agua de maceración de la anchoa. En este caso la hemos dejado madurar, este lote está madurado durante tres años y medio. Es nuestra sal. Nosotros hace aproximadamente cuatro años que no usamos sal en nuestra cocina simplemente para escaldar y refrescar verduras. Y todo el punto de salazón se lo damos con la salmuera de anchoas porque aparte de que no satura tanto las papilas gustativas, en todo el proceso de maduración de la anchoa se ha generado glutamato monosódico que tiene la capacidad de estimular todas las papilas. Por lo tanto, en vez de saturar, estimula y podemos lograr sabores complejos e intensos con una cuarta parte de sal. Lo que vamos a hacer ahora es a... Esto es la manzanilla, ¿verdad? Ponemos un poco de manzanilla porque van a ser los sabores del plato. Manzanilla, calamar, cebolla... Y ahora simplemente lo vamos a cerrar en la olla express y lo vamos a cocinar durante 15-20 minutos. ¿Por qué ponemos el aceite ahí dentro? Porque el aceite lo que va a hacer es empaparse de todo el sabor del calamar. Lo que queremos es hacer un caldo emulsionado que vamos a utilizar para una elaboración posterior que os vamos a enseñar también. También vamos a utilizar unos mochis. Hay unos mochis. Unos ñoquis que están pensados como si fuera un ñoqui. Vamos a utilizar calabaza asada al horno. La calabaza es un producto que se utiliza mucho en mi tierra, sobre todo para los postres, porque son calabazas con alto contenido en azúcar. Hemos asado la calabaza al horno y hemos recuperado la pulpa. A ver, mezclando si quieres. Y vamos a hacer los ñoquis con almidón de tapioca y con harina de arroz glutinoso, porque tienen una textura elástica y bastante efímera que luego os voy a dar a probar con otra elaboración que os vamos a servir. Ponemos colatura de anchoas, la salmuera de la anchoa, mantequilla avellana. Y Giovanni lo que va a hacer es ir amasando poco a poco con la mano. Hay que trabajar bastante porque tened en cuenta que no tiene prácticamente humedad. La textura es muy parecida a la de un mochi, pero sabéis que para hacer un mochi se utiliza agua, azúcar y harina. Y nosotros estamos trabajando esta técnica a partir de purés de verduras. Purés que tengan bastante fécula, como la calabaza, la patata, el apio, la manzana. A partir de aquí, lo bueno es que estamos hablando de una textura casi glutinosa, como la del mochi, pero con el sabor al producto. Que eso, normalmente el mochi encierra dentro el sabor y por fuera simplemente es textura. ¿Eso está pesado, pesado? Vale. Bueno, y ahora vamos a marchar un consomé de calamar. ¿Dónde tienes todos los ingredientes? ¿Están ahí dentro? Nosotros, en la técnica de los consomés, lo que habéis leído en el libro o en alguna ponencia que lo hemos ido explicando, lo que intentamos es, prácticamente sin agua, clarificar el producto con la propia albúmina que tiene. A la parte de abajo del plato le vamos a poner unas trompetas que simplemente están cocinadas al vapor un poquito y aliñadas con un poco de vinagre, sal y pimienta. Bueno, realmente sal, ¿no? Lo que le hemos puesto es la colatura de la anchoa. De alguna manera, ya os he dicho que es como un consomé ilustrado, ¿no? Lo que queremos es un consomé, pero que se vaya comiendo a cucharadas. Pero realmente el protagonista es el consomé. El consomé es lo que tiene que estar, francamente, bueno. Lo otro son los acompañantes, son lo que hace que no te canses de comer cucharadas, que te vayas encontrando otras texturas. Los ñoquis de calabaza que están cocinados. ¿Estará, Tony? Ese estará, ¿no? Si no, no pasa nada. Lo ponemos entero y ya está. No te preocupes. Son cocineros, tienen imaginación. No te preocupes. Está cuajado. Por fuera le falta un pelín por dentro. Pero no pasa nada. Brotes de perejil. Y el caldo que realmente tiene que aportar, pues eso, mucha salinidad, la parte de la manzanilla. Y el picante, que es un picante que utilizamos que se llama pimienta malagueta, que es como muy eléctrico y da sensación como de que va recorriendo todo el paladar, ¿no? El plato se terminaría así en la mesa, con una cantidad generosa. Y realmente de lo que se trata es de ir comiéndolo a cucharadas. El calamar lo partiríamos por la mitad para que esté compensado los tropezones. Y de alguna manera, pues es eso.